Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar EdZero Zombie Up Racing Y para ver de que va este juguetito vamos a darle a New Game Bien, vamos a ver, tutorial, Wandering Forest Espacio, alta, vale Eh... H para atacar, H Vale, pero también así con el clip izquierdo, chaval Este para... para... lock on Vale, centramos al bicho, ¿no? Bien Vamos a matar al bicho este Vale, un nuevo enemigo ha emergido, vale, de acuerdo ¿Dónde? Ahí Eh... Anda, anda Eh... Bicharraco asqueroso R para hacer un ataque fuerte, eh... Toma ya Dale otra vez, vale Un día, vale Otra hostia, ¿no? Y... casi Toma hostia que te crío Eh, hay otro Espérate, 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 espérate Eh... Y... Ahí va, que ha fallado, chaval Ha fallado, chaval Qué malo Toma Toma hostia que te has llevado Amigo O amiga Amiga en este caso Vale Eh... Vamos a pasar F Lo dejamos apretado la F Y pasamos por el portal este Que no se lleva Pero bueno, vale Eh... Sala de descanso Vale Ok ¿Qué he pillado? Tengo ni idea El azul va bajando No sé por qué, pero va bajando Vale Eh... Enter Trocamos esto Vamos allá Vale Eh... Eh... Wandering Forest Vale Esto no sé qué hacer ¿Qué hace esto? Ah... Vale Vale, ok Tenemos como... Habilidades especiales, ¿no? Vale Vale Eh... Adquiere Adquiere Vale Vale Atac power Sí Vale Eh... Enter Vale Hemos hecho Eh... La he dicho de aquí A ver Eh... Eh... Uy... Ya, toma, ostio No, me has tirado No, me tiras Vale No, no tengo nada Ahí va Toma 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 Vale Eh... Hemos utilizado la habilidad especial esta Con la Q Vale Bien Tenemos cositas para hacer No hay cosas para hacer Aquí Rumo rest Vale Continuemos, ¿no? Continuamos, venga Vamos adelante Venga, vamos adelante ¿Quién dijo miedo? Habiendo hospitales ¿Quién dijo miedo? Habiendo hospitales Vale, no sé qué es esto No sé qué pillo Vale ¿Qué hemos hecho? No tengo ni flores Vale Tap to open menu Vale Tap Eh... Usar ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿De... No? A ver la Q Sacred Trinat Vale Eh... Sacred Arms Nos piramos A algún otro sitio Vale Vámonos Vámonos A algún lado Saldremos Todavía estamos en el tutorial, tío Madre mía Que le va Eh Ah, vale Vale Eh... Ok Lanzar cosas, ¿no? Aquí hay que lanzar cosas A ver Esto ¿Qué? A ver ¿Esto qué es? Ah ¿Saque? Vale Vale F Coño, ¿no? ¿Esto la has tirado, no? ¿La has tirado, gilipichis? Vale Eh... Z Vale Mierda, ha fellado Tío A ver ¿Cómo le doy el bicho a este? Joder, malo Qué malo que eres, chaval Qué malo que eres, chaval ¿Pero dónde coño tiras, tío? Vale No hay más de estos Que... Vale, espérate Cambia Esto es La madre que te va La madre que te parió Toma, ahora te he dado Vale 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 Le he dado a ese Me queda uno por darle o algo, ¿no? Tiene hambre, tío Bebe Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre, tío, chico Me parto A ver Tiene hambre, tío, chaval Flamen char, firebomb Vale No O sea, venga Uy, tío Hostia Qué chonel Estoy en... Estoy on fire Me he muerto Me he muerto No puedo pasar ¿Por qué no puedo pasar? Me muero Porque estoy en llamas B Me muero Qué juega Más Madre mía Yo me parto Hostia, me tengo que parto No puedo usarlo No, porque no tengo A ver Me parto mucho Hostia Qué es esto, tío Qué juego Qué juegazo Por favor Qué juegazo Estamos intoxicados Y ahí hay un Bicho No le voy a dar jamás De los jamás Me parto Me parto mucho En este juego Z Toma Hombre Me los he cargado Ahora Vale Puedo pasar Ya de una puñetera vez No puedo pasar ¿Por qué no? Ah, vale Porque hay el este aquí Madre mía Qué juegazo Qué es esto, tío Qué juegazo Qué es esto Se está mereciendo Se está mereciendo Un Un juego Juego mierder Pero Vamos A marchas forzadas Se está jugando Si lo está jugando Este juego se la está jugando El ganarse un juego mierder Un juego mierder de Steam Riceball Riceball Ah, mira, mira, mira Por eso decía que tenía hambre El tío Eh, qué es esto Ah, vale No, no, no te intoxiques Porque no veas No te intoxiques que no veas Vale, a ver Otra sala de descanso Vale A ver Venga ¿Cuántas salas de descanso hay aquí En este juego? Estamos en el tutorial, nene Madre Madre mía Madre mía Madre mía Builders Anda Tú pilla Que si tú te metete ahí Pastillas a punta pala Claro Tío, hombre ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede, qué puede, qué puede ir mal? En esto De meterse pastillas ¿Qué puede ir mal? Me está ganando a pulso Pero, tío No sé qué se está metiendo ahora Seguimos adelante Qué jugazo Que es este Hay que jugar No todo, ¿no? Hay que jugarlo Casi todo Pero este juego No me esperaba Que fuese así No me lo esperaba No, no, no Ah, asesinato Vale Vale ¿Qué es? Porque va el hombre ahí E F No, mierda He tardado demasiado He tardado demasiado Cuidado ¿Qué te pasa? No te vas a agarrar Vamos Te reviento, eh Me he quedado a la F Pero antes Que yo he tardado bastante Vale Alt Alt Vale Vale Sí Quería defender Pero Le he sueltado a un meko A ver A ver Espérate Vamos a intentar defender Bueno, no defiende la mierda Qué desastre Qué desastre Ahí estamos Eso es lo más Lo más chulo Meterle el zurriagazo ahí Y decir Venga, va Hasta aquí hemos llegado También corre Vale Corre en plan Naruto No Vale ¿Qué? Ya, ya estoy corriendo, tío Si ya le había dado a correr Vale Quién ha salido Un dios La virgen Joder Son mantapalos Me están dando Se me está mordiendo No veis Ya estamos Ya me han matado Pero si se dan 100 y la madre Cojones Madre En serio Hostia Está en Japón Y en inglés, me la hemos subtitulado. Vale. ¿Os habéis enterado de todo, de verdad? Vale, que sí. Vale. ¿Puedo pasar esto? ¿Puedo pasar esto? Eh, lo paso, eh. Que he llegado a mi límite de japonés. Por hoy. A ver qué pasa. Vale, qué bonito, ¿no? Está bonito. La... Villa escondida del sagrado árbol, o algo así. ¿Qué quiere? Eh... Vale. ¿Qué? Ah, que puedo hablar con este. ¿Qué quiere? Ya, ya había hablado con este. Vale, vale. Ok. A ver. Efe. ¡Hola! Podemos comprar algo. Bueno. Venga. Sí. 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 Sí, que vale, que adiós. Vale, con la V, en teoría, me zamparía la bola de arroz esta, ¿no? Vale. Sí. Hola, señoras. Hola. Hola. Vale. A ver. Por aquí voy a algún lado. Eh... ¿Qué? 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 No sé. ¿Alguien me tiene que crear algún tipo de misión o algo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que es para depositar dinero. Vale, vale. F. ToULINary. ¿Esto qué es? ¿Para depositar dinero? para que no se pierda vamos a hacer algo le vamos al lío a ver, vale qué cosas adquirir sí aquí procede sí, vale, con la Q hago algo no sé qué hago, pero yo hago algo vale y ya está ya está pues al portal digo yo algo que hay una cabra o algo un bebé o no sé ni idea vale hola que te va a dar ahí estamos mira, mira, mira hostia, vamos a la sangre del bicho este señor muy bien ahí está guapo vale vale, había más bichos por aquí que he visto yo cosas ¿qué eres? me voy a pegar suelter hay que me da hay que me quiere pegar no está la spirit venga, va va a ser ya un meca no, vamos, vamos no, se ven ni dónde te ha venido a ver, espérate ¿qué es eso? ah, la Q es meter la espada en la tierra o rematar ¿cómo rematar? ¿cómo rematar? ¿cómo rematar el suelo? ¿qué? ¿qué me ha rematado? ¿qué me ha dado? es puñetero este tío me he engañado, chaval vale cosas estamos recogiendo por aquí mmm no, por aquí va a ser que hemos venido o algo así, no sé aquí hay algo más y me va una cosa azul vale el mini peste vale ¿y qué? no, por aquí he venido o no sé vamos a ver venga, va vamos a darle la vuelta a esto y vamos a probar aquí por aquí ¿qué? come no, come, chaval qué hambre qué hambre el tío carranco este ahí va a ver, espérate eh eh me caso no me quedo me quedo otra no que no que no no hostias mira, 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 mira mira, mira, mira estáis tocando las narices un poquito un poquito mucho que vas a morir no 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 vale genial ya, ya ¿tienes hambre otra vez? venga, ya, colega espera, que te va a pegar un bocado el gilipillo vale te han pegado un bocado es que pareces medio medio atontado, chaval a ver que que no 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 usalo bueno hay que usarlo hay que usarlo hay que usarlo eh con la V puedo darle a V y hacer lo mismo, ¿no? a ver párate, párate, párate párate ven, ven, ven ven a tu lado toma pude con el hambre, nena es un poquito muerto de hambre eh digan vale venga ok hay puertas no sé si eh ah había ido por una puerta y yo ¿qué? no ni me pegue ni me muerda ni nada esto apontado a ver está muerto todavía tío pero por favor intoxicating dale vale me voy a llevar al final ahora no sé necesito joder necesita comida ¿tenemos comida? escaré vale fundación no 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 sí recoger in tori gate no no idea eh vale vale perdona que puede que no y comida no hay el chaval tiene hambre tío vale vale esto es seakan donde nadie acáh espalá y que no que no ь facel la me ajed que no para hambre la e No tengo ni idea de qué narices ha hecho Vale, ha comido Ya no tienes hambre, ¿no? Pesado, tragaldaba Ahí está, muy bien Ha explotado la puñetera Asquerosa Empiezan a venir un montón Empiezan a venir ahí a... Ahí va Joder, con el hambre, un nano Joder, con que tienes hambre Hola, venga Ha explotado, ha explotado, me lleva a una hostia Espérate, espérate Espérate, espérate Eh, eh, eh Qué grande Está bien Eh ¿Me ha estado? ¿Pero de dónde ha salido esto? ¿No había muerto? Madre mía, vale Bueno, vale Eh, sí Hemos visto el juego Hola Ha explotado Explota, explota, me explotó Explota, explota mi corazón Bueno, eh Que ya hemos visto el juego Que... No se ha ganado el título de juego mierder de Steam Pero ha estado ahí, ahí, ahí A puntico, a puntico Pero bueno, que lo dejamos aquí Si os ha gustado Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Pues una suscripción Que son gratis en YouTube Venga, nos vemos en siguientes vídeos Adiósito No se ha ganado el título de Steam